qué bonito de youtube ya saben aquí su amigo hasta otoño con otro vídeo y hoy en este vídeo bueno aquí tengo mi clips como puede ver el trompo quitado ya está descompuesto no sé qué vídeo va a salir primero el que estoy haciendo para componer el laxo que se quebró como pueden ver aquí está el que se quebró así que pues ahorita todavía está descompuesto pero voy a aprovechar ya que tengo el bumper quitado voy a aprovechar a ponerle los quick releases al bumper que son estos de aquí ya que yo todavía tengo los tornillos que van al bumper si no saben aquí llevan dos tornillos uno aquí y el otro por acá es lo que entiende el bumper más aparte los que están abajo del cofre que son estos de aquí pero yo no más creo que le pongo tres los dos del lado y uno en medio y también pues del otro lado pero eso lo tuve que quitar para poderle amarrar un un strap una un lazo se puede decir y para que lo jalen porque el carro está muy bajito así que pues voy a voy a tener ahí estaba allí en la calle quitándole los el bumper los tornillos son un poquito difícil porque tienen que quitar la luz de al lado el side marker que son estos de aquí para poder llegar a los tornillos de arriba así que pues ya me voy a quitar siempre he querido he querido hacer este proyecto de ponerle quick release pero he tenido estas partes ya mucho tiempo pero nunca nunca me di la oportunidad de ponérselos la manera que sirven estos hay varios quick releases están las de esta la forma esta y están unas también que son como de tipo liga las de la liga le ponen uno aquí y en un del bumper y con una liga pues se detiene esos los tiene yo en el eclipse anaranjado pero no me gustaban porque se secan las ligas y pues se cae y pues ahí anda arrastrando el bumper verdad con estos no con estos le vamos a hacer unos brackets yo compré estas aparte en la realidad no me acuerdo donde las compré les digo ya tengo tiempo con estas pero si tengo cuatro de estas y estas dos que me habían dado me había regalado jose pero estos son más grandes como pueden ver ocupa más edificio que estas así que pues no voy a usar esta menos a estas más aparte son negras un poquito combina mejor con el carro así que la manera que jalan estas es le vamos a poner un bracket al carro y lo voy a cortar esto no lo voy a dejar así lo voy a modificar para que quede bien y ya le usamos un hoyo aquí al bracket le metemos a el perno este y con tuercas que aquí tiene todo el kit lo apretamos para que quede así el perno hacia afuera esta parte de aquí y esta parte va ahí tornillada al bumper vamos a tener que agujerar el bumper se lo ponemos del bumper y ya no más cuando lo quite o lo ponga y no más desde ponerlo meterlo aquí como pueden ver y darle presión y ahí está se engancha y para quitarlo nomás es de pucharle el botón este que trae aquí y se zafa así que pues es una es un poquito más fácil se puede decir uno que pues quita el bumper varias veces porque pues si trabajas en el carro muchas de las veces pues quitas el bumper porque ya que ahí está todo más aparte que el carro está bajito y pues ahí tengo todo mi enércoles también como pueden ver ahí está lo tengo detenido con el bumper brace muchos le quitan el bumper para poner un ruido más grande y hasta ahorita pues me ha gustado este así que pues voy a dejar ese ya si cuando agarre uno más grande pues tal vez se lo quiere que quitar pero por ahorita ahorita este me gusta así que pues ya como les digo ya aprovechando que tengo el pan por quitado le voy a poner estas así que pues fui aquí a la home depot y compré estas brackets es de uno de 90 grados y pues voy a darme el bumper y van a ir algo así claro lo voy a cortar para que quede bien al carro y van a ir algo así y ya luego le voy a poner todo esto al bracket y voy a poder poner el el bumper así que estos son los que van a ir al bumper todavía quiero que fijarme creo que lo voy a poner cuatro dos de cada lado casi se las quiero poner donde están los hoyos este y este así que le quiero poner uno por aquí y otro por acá si es que se va a poder para que no no esté colgando mucho desde adelante así pues es el plan pero todos los quiero poner el bracket primero y luego poner a quiero hacer los hoyos al bumper al último porque no no quiero quiero agarrar mis medidas bien y todo así que pues voy a empezar a poner la bracket voy a medio modificarla a ver cómo es que me queda mejor y pues ahí les voy enseñando cómo es que está quedando así que voy a regreso y voy a hacer eso y ahorita regreso bueno ok gente pues ya la vence un buen tanto al eclipse como pueden ver ya tengo aquí básicamente ya está todo puse el bracket ya la corte como pueden ver de los dos lados ahí está fue una cuestión de poner medir luego ir a cortar y luego venir de nuevo medir ponerlo medir un poco a lo mejor cortar un poco así que hice eso como unas 33 cuatro veces hasta que me dio lo que lo que quería yo también le quité aquí un poquito el bumper para que quede flash el bumper de todos modos va a ver bien porque le dejé la ceja de aquí así que no se va a ver tanto entonces lo que ya también ya hice ya le puse el pin que es esta parte de acá está de aquí entonces viene con sus tuercas y sus tornillos así que le van a meter la flag washer no la tuerca primero pero modo al revés le van a meter hasta adentro luego la washer y luego la van a meter al bracket que no tiene hoyo ya que está ahí la bracket pues van a poder un poco aquí va a estar la bracket y ya van a meter la otra flat washer que va a ser esta de aquí y luego la van a apretar con esta entonces ya teniendo eso yo me metí abajo del carro ya teniendo así me metí yo abajo de abajo del carro y pues nomás me empecé a medir casi el tamaño donde ya pega el bumper entonces ya aquí la pongo y pega el bumper así que pues ya la próxima cosa que hice fue desgarrear el marcador que es como pintura esto es como pintura y pinté la punta de aquí del pin y lo primero ya lo apreté y lo cerqué más cercano que pueda tocando el bumper entonces ya puse el bumper donde me gustaba ya donde lo puse donde me gustaba pues lo empuje para adentro un poco duro para que se marcaran la marca al bumper entonces aquí está la marca del bumper va a ser la de adentro la primera la segunda no es porque no había quedado bien la primera vez entonces yo sé que es la de esta de acá y ya también pues allí ya también queda ya estoy de quick release y va a quedar muy bien ya la medí así que va a estar un poquito algo así pero es claro va a ser al revés pero quería medirse y quedaría bien el quick release y creo que si me va a quedar bien así que pues ya lo que sigue de este lado es de hacer el hoyo al bumper que es la parte más un poquito más espantosa porque ya siendo hoyo al bumper pues ya se va a ver si la cagan pues se va a ver feo verdad así que yo estoy usando una una punta para hacer hoyos de este tamaño sé que en inglés se llaman el árbol de navidad the christmas tree bit pero no sé cómo se llama en español pero aquí tengo otra que es más gruesa y que si le va a caber al quick release así que pues es lo que sigue para mí voy a hacerle ya el hoyo voy a quitar el bumper aunque no estaba bien puesto el bumper pero se lo voy a quitar y voy a empezar a hacerle el hoyo así que decirme suerte ojalá me salga bien y pues ya que le haga el hoyo y todo pues ahí les enseño cómo es que queda así que voy a hacer eso y ahorita regreso ok gente pues como pueden ver ya ya le hice aquí el hoyo fue un poquito espantoso porque qué tal si no hubiera quedado pero aquí está la pie y pues como pueden ver ya ya está puesto nomás necesito tapetear todo todo bien bueno de este lado por lo menos me gusta cómo quedó está el primer está bien ya aquí todo estos hoyos coinciden aquí y pues nomás falta de ser este lado pero sí sí me gustó cómo es cómo quedó no se ve tan grande casi y como es negro casi ya combina con con ahí así que así de fácil va a ser ahora para quitar mi bumper si es que me pasa todo esto de nuevo que es que me deja y el carro en la calle verdad ya no más ya no ya no tengo que quitar los tornillos que van aquí adentro para llegar a ellos necesito aquí meter la la extensión porque una chica una racha chiquita no no cabe y pues era un poquito difícil verdad pero ya con esto pues ya no más irán le pucho el botón y sale así de fácil y pues para ponerlo no me hago lo opuesto pongo allí y ahí está así que así de fácil va a ser ya de quitar y poner el bumper les digo este lado ya está yo lo voy a quitar todo y les voy a dar a ustedes todas las medidas que quería que yo que cortar así que si hay un que por ahí voy a tratar de poner el link abajo en la descripción y hay un que que les venden que yo prácticamente hice mi propia bracket y pues ni modo yo tengo la herramienta para hacerlo así que pues prefiero y prefería yo hacerlo ya que a veces los kits ocupan un poco de modificación pero sí creo que este es muy 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 fácil para poner creo que no ocupan si es que los compran no no ocupan tanto pero de todos modos los voy a poner el link abajo donde ya venden todo el kit con hasta con la bracket ya hecha les digo yo ya tenía estos así que pues yo no quería comprar el kit estos a mí me ya los tenía por mucho tiempo y les digo los morados estos me los regaló el jose pero estos estaban están muy cabezudos como pueden ver y aquí hubieran quedado un poco más grande a lo mejor hubiera ido hasta acá abajo así que pues mejor me fui con los otros chiquitos y no sé si hay manera de ponerle de esos acá arriba voy a tratar pero a ver a ver que me ingenio si es que me sale si no pues ahí está pero si mi gente ahí está el quick release ahora mira nomás le pucho el botón y sale bueno esta vez no salió nomás le pucho el botón y ahí está ya nomás lo pongo y ahí está así que es mucho más fácil para quitar poner el bumper por esos que pues tienen que quitar el bumper varias veces para cada vez que trabajan en él así que pues es así es un poquito más fácil verdad les digo yo ya tenía esas partes por mucho tiempo y dije pues ya que tengo aquí el bumper quitado pues se las voy a poner ya hasta aprovecho ya que ya que ya que ya no me llegó el laxo verdad pero sí así que pues yo voy a acabar el otro lado y pues ya que acaben los dos lados les voy a enseñar cómo se quedó y pues ya creo que ahí se va a crear el vídeo pero voy a acabar esto y luego les enseño cómo quedó y ahorita regreso ok mi gente pues como pueden ver ya quedó el bumper este es el que había acabado primero y aquí tengo el otro lado ya también quedó quedó chingón me gustó cómo quedó y pues como les digo ya nomás ahora aquí voy a tener tres tornillos se los voy a quitar por ahorita y pues ya nomás va a ser de aquí de empujar el botón este y ya se sale igual al otro lado presiona el botón y ahí está y pues ya sigue fácil podemos quitar el bumper así que ahí está así así que pues sé que les dije que les iba a dar medidas pero es un poco difícil porque no tengo no no pude encontrar mi mi medidor el de la pulgada así que pues mi modo así es como la hice es igual que está del otro lado o sea los hoyos y todo hasta el botón el botón porque lo único que hice fue poner la la bracket y las puse así juntas y ya nomás les pinte el hoyo de una a la otra y pues casi básicamente quedó igual que la otra exactamente entonces una cosa que sí les quiero decir yo no tenía que hacer ningún hoyo aquí arriba como pueden ver este hoyo ya lo tenía el eclipse ahí arriba en el fender hay como estas guías donde entran los el bumper estas guías y entonces el fender ya tenía ese hoyo ahí así que nomás utilicé ese hoyo para no hacer más hoyos ahí en el bumper pero de todos modos si me gustó como se quedó pues ya vieron como jaló así de fácil se pone y se quita el bumper ya nomás les digo nomás voy a tener tres tornillos acá arriba y eso va a ser todo así que pues les digo he tenido estas ya por varios varios tiempos y siempre estoy en que las se las voy a poner se las voy a poner pero nunca me he dado el tiempo para ponérselas o también comprar la bracket les digo yo estaba pensando ponerle dos pero como que no hay mucho espacio ahí para poner dos así que pues tengo estas dos más y las dos que me dio el hostel así que pues esas las voy a guardar porque quien sabe a lo mejor se quiebre una o quien sabe verdad a lo mejor agarra otro bumper aunque si tengo otro bumper ahí guardado el que antes era del icleto enaranjado pero ese ahí todavía está pero si mi gente así que ya vieron como es que quedó a mi si me gustó mucho así va a ser mucho más fácil bueno para mí para quitar y poner el bumper y pues ya nomás aquí está el eclipse ya nomás esperando el axle y ya de nuevo está va a estar en la calle de nuevo como pueden ver está el axle quebrado pues ni modo las cosas pasan les digo son carros ya de 20 años así que van a estar fallando cosas es lo que les digo si si tienen dinero para meterle pues está bien pero si no y ocupan o sea si ocupan el carro para diario no se los recomiendo porque lo va a seguir pasando quedando aparte y son carros viejos que ya ocupan partes nuevas su mantenimiento así que pues sí ya sé que varios me hacen preguntas hey si me recomiendas un eclipse si te lo recomiendo son muy divertidos muy muy te trae mucha diversión pero también te da dolores de cabeza así que pues ahí está mi gente pues ya saben si les gustó el video comenten abajo denle ya saben dedito arriba y ya nos vemos a la próxima perfect perfect